Para estos mangos al tequila vamos a necesitar 8 mangos manila grandes, pelados y partidos en cuadritos, 200 gramos de azúcar, 3 cuartos de taza de tequila blanco o reposado, 3 cuartos de taza de jugo de naranja. Oye mi Pau, bueno pues vamos a empezar con estos manitos al tequila. Que estos si están fáciles de hacer, ¿verdad? No, voy a saber nada más es que tú integres todo aquí en este recipiente, los mangos, el azúcar, el jugo de naranja y el tequila. Perfecto, todo ahí junto mi Pau, por favor, ahí tienes cucharones, ahí tienes de todo y nada más, nada más hay que juntar todo, pero lo rico de estos mangos al tequila señora y el tip que le doy el día de hoy para este postre, de verdad es una delicia. Yo cuando los he hecho en esta temporada, todo mundo le pide más, pero les voy a decir cuál es el tip más importante, dejarlos toda la noche en esta preparación en el refrigerador. Si en el momento los hacemos, ¿no? y los damos, a lo mejor no se va a impregnar el sabor, no se va a combinar el sabor, el tequila también nos va a saber como muy fuerte, así es que hay que preparar los mangos únicamente integrando todos los ingredientes como lo está haciendo tú Pau y, bueno, pues únicamente guardarlos en el refri durante toda la noche a que se macere, a que se integren los ingredientes, los sabores. Este es el tequila. Este es el tequilita. No se les vaya a pasar la manita. No, por supuesto que no. Vas a ver que ni lo notas. Para la gente que no toma tequila, ¿no? que de repente dice, no soy muy fan del tequila, de verdad, es un sabor tan rico en la combinación del tequila con el jugo de naranja, con el azúcar, con el mango, nada más que también otra cosa les iba a pedir, el mango que esté firme, que no sea, que no sea tan maduro, porque si no se nos va a deshacer, así es que esté ligeramente firme. Y aquí están ya estas brochetitas que voy a ir poniendo por acá. Ve nada más, qué cosa. Oye, Pau, yo voy sirviendo estas brochetitas, ¿puedo usar tu plato Basics, que me encantó? Por favor, estrénalo, ojalá te guste mucho y vayas a la tienda por ellos para que te lo lleves a tu casa. No, bueno, seguro, eso cuenta con eso, porque ya sabes que yo soy súper fan, ya me encanta lucirme siempre con todas las cosas maravillosas que tienen ahí en Móbica, porque encuentra de todo, señora, déjame le digo de verdad que encuentra absolutamente de todo para la casa, lo tienen en Móbica, ¿no? Sí, no tienen que pagar más. Les traje la presentación de los Móbica Basics, pero a toda la gente, señora, señor, como les dices tú, vayan a las tiendas y aprovechen el 20% que les regalan a Pau y TBC por decir que vieron esto en Sazonarte. ¡Perfecto! Oye, muy bien, 20% de descuento, así es que señora, no deje de ir a Móbica y de verdad va a encontrar cosas increíbles para su casa que estoy segura que les va a encantar y además, bueno, pues nada más déjame digo, Pau, que pueden pedir ahí asesoría, que eso es la parte que más me gusta a mí. Muchas veces no sabemos, pues, cómo decorar nosotros nuestra casa, no tenemos ideas y ustedes dan asesoría gratis. Así es, hay un departamento que se llama Deco, al que se pueden acercar en cualquiera de las tiendas y ellos son un equipo de profesionales diseñadores que se encargarán de dejar su casa funcional al estilo que quieren y con todo el diseño de Móbica. ¡Ay! De verdad está padrísimo, súper, súper recomendable, señora. Vean nada más también lo que les recomendamos el día de hoy son estas brochetitas que nada más las bañé con un poquitito de la salsa de tamarindo, voy a poner aquí una hojita y ya están listas estas brochetitas, esa también ya está lista, Pau. Ya está lista. Sí, pero como te dije, lo más importante es dejarlas toda la noche macerando. Así es que voy a cubrirlos con esta, con el papel autoadherente, con papel plástico únicamente y lo voy a meter al refrigerador. Me voy a llevar estos, Pau, al refri para que se maceren durante toda la noche. Los vamos a dejar aquí. Voy a tomar los que están ya listos, preparados, que ya los maceramos toda la noche y bueno, pues vamos entonces a servirlos unas copitas y ahorita que los pruebes vas a ver qué cosa tan más deliciosa. Pau, pásame una copita. O en tu vasito también puede ser, ¿eh? Fíjate que en tu vasito me gusta. Me gusta en tu vaso de Basics. ¿Ves cómo puedes aprovecharlos? ¡Claro! Vamos a quitar nada más la estampita y vamos a servirlos, mi Pau, por favor. Oye, en cualquier vaso, ve, además este vaso a mí me encanta porque sirve para postres, para agua, para lo que quieras, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos de todos los tamaños. Te digo que les traje un poquito de ejemplo. ¿Un poquito? ¡No! Por supuesto que no, lleno. Oye, señor, tiene tequila. No, no, hay que, hay que, aquí somos bastos en sazonarte. Aparte es viernes, Pau. No, chicos, es viernes. Es que no se vea coda aquí, mi Pau. Vamos a servir un poquitito más, Pau, todavía, para que esté bien servidito. Vas a ver, es que te lo acabas en dos segundos, ¿eh? Parece que es mucho, pero vas a ver que no. Mi Pau, te pido, por favor, nada más una hojita de menta para decorar. Y, bueno, pues ya estamos listísimos, mi Pau, listísimos para irnos directo a la mesa de presentación para ver cómo quedan estos riquísimos platillos. Acompáñenos. Paso a paso de mangos al tequila. En un recipiente coloca los mangos, el azúcar, el tequila y el jugo de naranja y mezcla perfectamente. Tapa con plástico adherente y refrigera toda la noche. Sirve en copas con hojitas de menta. ¡Gracias! ¡Gracias!